Vamos al segundo bloque Ya hablamos de Madrid y Barcelona Yo sabía que ese tema iba a prender candela Sin embargo yo no sé, hay gente que se moleste No se molesten Cada quien tiene su manera de pensar Yo soy culé Y ella es madridista, ¿y cuál es el problema? No se molesten Cada quien piensa diferente Yo igual como les dije Yo aquí el 7, el 8 Si Barcelona cae eliminado, se cae eliminado en Madrid Yo por aquí voy a estar en un live Y bueno, vengan para acá Y los que vengan a matar, vengan a matar Y los que no, los que tengan que ir con el rato entre las piernas Bueno, ya saben, no aparezcan Yo doy la cara con lo que digo siempre Yo no tengo problema, para nada Vamos a estar hablando ahorita ya de la carne de mar Ese era un punto que teníamos que tocar Que teníamos que hablar Sin embargo como les digo, hay que disfrutar Del deporte Madrid, Barcelona Hay que disfrutar, disfruten, no peleen tanto Bueno, dale papi, tranquilo, Rommel Aquí estamos, aquí estamos Usted mande la camisa y listo Que si perdemos Nosotros pagamos apuestas Yo no tengo problema Si perdemos Si ganamos, bueno Ya ustedes están claros Como es la vida Ustedes saben, ¿no? Ya ustedes están claros Yo coima Yo coima mi vida No te la mandé Yo vi que te la mandé Hay que disfrutar del deporte sanamente Sanamente Siempre se los digo Un poquitico a veces el fanatismo es medio a un lado Disfruten del deporte Disfruten del fútbol Disfruten de tipos como Messi Como Cristiano Que son unos animales No lo vamos a volver a ver Volvimos Volvimos Te estoy diciendo a la gente Que disfruten del deporte Más allá del fanatismo Disfruten Con Messi Con Cristiano Messi con Cristiano Yo me los disfruto Y te digo Ojo, a los dos Me los disfruto Yo dejé de pelear Por quien uno es mejor que otro Para mí Los tipos son unos animales Y yo me los disfruto Todos los días Hoy Cristiano hizo dos goles Y la Bueno ¿Qué se puede decir? Cristiano Por favor Es que Son unos monstruos Son unos bárbaros de verdad Y es lo que estábamos hablando En el bloque anterior Que hay que disfrutar Todo lo que nos regalan Y yo puedo entender Que te sientas un poco más Identificado con uno Que con otro Pero Es normal Es normal Por supuesto Cada quien tiene su estilo Son posiciones distintas Son también personalidades Que no se pueden comparar En lo absoluto Yo nunca he dicho Que no Le quito mérito para nada A Messi Me parece Algo fuera de este mundo Pero Sí Me inclino un poco más Por Cristiano Porque Me siento más identificada Con su liderazgo Con esa Esa garra que tiene Ese Extraesfuerzo Que se nota Y más con 35 años Y todavía Yo siento que Le queda Hay para rato Muchos años más Hay para rato Pero hay que también Ser realista Porque bueno Tiene unas condiciones físicas Maravillosas Pero bueno Estamos disfrutando Ya El resto El final De las carreras De ambos Tú sabes que Guillermo Guillermo Arcai Mi hermano Guillermo Estaba hablando con él Antes de conectarme Y me mandó Una nota Me dice Le diste like A una publicación Mía De Cristiano Y yo dije Sí ¿Por qué? Bueno Pero tú No eres fanático Messi Pues sí ¿Y cuál es el problema? No entiendo Claro Por supuesto A mí me parece Que Cristiano Es de esos tipos Que hacen historia En el fútbol Igual que lo ha hecho Messi Y yo hoy día Los disfruto a ambos Incluso cuando estaba En el Madrid A pesar de que Era adversario De Barcelona Yo lo disfrutaba No todo Mira Somos privilegiados Yo soy un privilegiado Porque me tocó ver La mejor época De nuestro béisbol Por ejemplo Me tocó ver A Michael Jordan Me tocó ver A Michael Chumajo Me tocó ver A Messi A Cristiano A Roger Federer A Rafael Nadal O sea Cuando tú tienes Ese privilegio Que hemos tenido Todo lo que estamos aquí De ver a todos Y cada uno De esos grandes deportistas A Tiger Woods Por ejemplo O sea Por Dios Tú tienes que más bien Darle gracias a Dios Que estás en una época Donde pudiste O donde has podido disfrutar De cada uno Quizás De los mejores deportistas De la época O por lo menos Sabes Cada uno Cada uno De su disciplina Están allí Peleando incluso Ser el mejor de la historia En cada una de su disciplina Entonces cuando tú tienes Ese privilegio Tú tienes que sentarte A disfrutar Después vendrán Los análisis Después bueno Pasará para ti Quizás Cristiano es mejor Para mí quizás Messi es mejor Igual no estamos No estamos diciendo Ninguna locura Yo no estoy tampoco Diciendo que sea Uno mejor que el otro Yo simplemente estoy diciendo Que me gusta más El estilo Y me siento Más identificada Con el juego Y la actitud De Cristiano Yo no estoy Por eso recalco Yo no estoy Colocando a Cristiano Por encima De Messi Para nada Pero es que si lo colocas No pasa nada Maricarmen Que me gusta más Me gusta mucho más Maricarmen Es que tú lo colocas No pasa nada Si lo colocas No pasa nada Porque está dentro De los estándares normales Ahora Un desacierto De nosotros Sería venir aquí A decir Por ejemplo Que cualquier otro Que no nombramos Es mejor que Cristiano O que Messi Ya ahí sería un desacierto Porque la verdad Es que estos tipos En esta época Lo han ganado todo Y están Ellos dos por encima De todo el resto Después vienen los demás Pero ellos Entonces no estamos Diciendo ninguna locura Ya es un tema De gustos Ya es un tema De gustos ¿Quién le puede gustar Más o más? Aún así Aún así ¿Quién para ti Puede ser mejor o no? ¿Quién para mí Puede ser mejor o no? Mira Todo tiene que ser Un debate sano Todo tiene que ser En un debate sano Siempre lo digo ¿Por qué? Bueno porque Esto es deporte Y uno le gusta esto Y uno lo debate Y está bonito Pero lo que no puede ver Es que la gente No pueda respetar El punto de vista Que tiene cada quien O sea Hasta ahí Igual pasa en el béisbol Con los equipos Son carasquitos Vamos a poner Mi hermano Jan Machi Jan Machi está conectado Un abrazo para Jan Ay ya Por supuesto Ay también Vamos a saludar A la gente Que nos encadenamos Nosotros dos Aquí en un toma Y dame Y no quiero Que sientan Que los tengo Ignorados Porque para nada A la gente Que se ha conectado Que me han dicho Mari salúdame Bueno se me pasó Vuelvanme a escribir Porque ya sé Que hubo una persona Que me pidió dos veces Que lo saludaran Y se me pasó Pero bueno Salúdalo a todos Salúdalo a todos Un besito Gracias por conectarse Te voy a poner Un caso hipotético Porque ya me están Preguntando Y dicen que comenten Y que la anécdota Es del chapuzón Un caso hipotético Supongamos que Tenemos la oportunidad Vamos a Hablar de No sé De tu equipo Tú tienes un equipo Y tienes la opción En una final En una final Un juego decisivo O sea Para ganar Vamos a Suponer El mundial La copa del mundial Tú tienes la opción De poner Poner de titular Solamente a uno A Cristiano O a Messi Tú a quién Tú a quién Convocas Tú a quién Eliges Siempre Siempre voy a elegir A Messi Por una sola circunstancia Para mí El mejor futbolista Que yo he visto Ok El mejor Messi La mejor versión de Messi Para mí está por encima Del resto Un tipo que te haga 91 goles En una temporada natural En un año natural Para mí no tiene No tiene competencia Para mí Pero ojo Repito El que escoja El que escoja a Cristiano Tampoco está En un desacierto Bueno Obviamente Cristiano No ha tenido la oportunidad De jugar una final Del mundial Messi la tuvo No la pudo ganar No depende No depende De él solo Depende de un equipo Pero más allá de eso Mira Te digo que si los tuvieran Los dos Si los tuvieran los dos Si yo los tuviera los dos Los dos los pongo De titular O sea Claro Por supuesto Mira y sería un regalazo Y sería un regalazo Que se llegara a dar Tú te imaginas Que pudiesen tener La oportunidad De jugar juntos Eso sería Apoteósico Como digo yo Eso sería una maravilla Ver a esos dos monstruos Jugando juntos Pero bueno Pero no va a pasar Eso lo estamos Yo me lo imagino En un mundo ideal Y fantasioso Todo puede pasar Pero bueno Tal vez eso no sea tan realista Como No no Pero eso no Eso no va a pasar Por una sencilla razón Por una sencilla razón Más allá de que De que Messi Se pueda ir del Barça No va a ir a la Juventus No va a ir a la Juventus Iría a un equipo Quizás como el City O otro tipo de equipo No sé Yo Aún así Aún así Yo pienso Que Messi va a seguir En el Barça Y que va a terminar Su carrera ahí Y a los que dicen Que por ejemplo De su hábitat Messi tiene 33 años Y lo ha ganado Absolutamente todo Messi no tiene nada Que demostrarle a nadie Pero nada Así como Cristiano No tiene que demostrarle a nadie Messi tampoco Lo ha ganado todo Ha hecho todo Y la verdad es que Él tiene hoy A la edad que tiene Tiene para Donde escoger Se quiere quedar en el Barça Se quiere ir Para otro lado Eso es un tema de él Yo no coincido Con el que dice Por ejemplo Bueno que él tiene que salir Para demostrar No Gente como Totti Por ejemplo O grandes O grandes futbolistas Que han pasado su vida En un solo equipo La gente bueno Dice que hay El amor por la camisa Con Messi Yo creo que a Messi Se le exige demasiado Con todo el respeto Para que empiece así Yo creo que es un tipo Que lo ha ganado todo Igual a Cristiano Messi no hay que exigirle Más nada Cada uno ha ganado Champions Ha hecho lo que ha dado A la gana A nivel de récords Messi y Cristiano Cuando se le tiran Van a ser los dos futbolistas Con más goles oficiales En la historia del fútbol Messi ya de por sí Ya es el futbolista Con más asistencias oficiales En la historia De las cinco grandes ligas Mira de verdad decir Que uno tiene que demostrar Una cosa Ninguno de los dos Tienen que demostrar Ninguno Ni Cristiano Ni Messi Tienen que demostrarle nada A nadie Ya hicieron historia Y ya lo que terminen Ahorita de consiguiendo A nivel de títulos O a nivel de récord Es un añadido más Es un añadido más Y por otras cosas Ninguno de los dos Va a ganar mundial Pero a diferencia A los dos De que han usado mundial A los dos De que han usado mundial Y posiblemente No los gane Ninguno de los dos Ninguno de los dos A diferencia de ti Yo en un momento decisivo Yo soy partidaria De escoger a Cristiano Porque es una persona Que en la chiquita En los momentos De verdad Que es necesario Él se echa el equipo Al hombro Y hace Magia Entonces Particularmente Si yo quiero ganar Si yo quiero ganar Yo sé Yo elijo a Cristiano Porque sé Que va a asumir El liderazgo Y la responsabilidad Y va a hacer Todo Por ganar Porque es demasiado Competitivo Entonces Por eso Yo Escojo Por último Para cerrar este tema Le voy a responder A una gente Que está comentando Por ahí en el chat Yo te voy a hacer Esta pregunta ¿Qué ganó Cristiano Nivel de clubes Ganó una Eurocopa ¿No? Ganó una Eurocopa A nivel de clubes ¿No? ¿Se le está preguntando A la gente? No, no, no Te lo estoy preguntando A ti A ti Cristiano Nivel de clubes Ganó una Eurocopa ¿No? Con la selección Ha podido Ajá Pero ya va Eurocopa Eurocopa Ajá Cristiano Ganó una Eurocopa Con la selección ¿No? Ajá Ajá Te pregunto ¿Cristiano fue El mejor jugador De esa Eurocopa? Sí No No fue elegido El mejor jugador Del certamen No fue elegido El mejor jugador Del certamen Pero particularmente Para mí Así Así haya Estado O no Para mí Creo que Fue No No El mejor jugador De la Eurocopa Fue Ricardo Cuaresma E incluso Dentro de la selección Dentro de la selección Todos y cada uno De sus compañeros Reconocieron la gran Eurocopa Que tuvo Cuaresma Ahora bien ¿A dónde voy? ¿Tú te acuerdas Que en el juego En esa Esa fue La final Contra Francia Es correcto En la que Élder Termina haciendo el gol Para titular a Portugal ¿Tú te acuerdas? ¿Tú no Llegaste a ver A Cristiano Que creo que Ese juego No lo pudo disputar Porque se había lesionado No, no Él se ha lesionado Al minuto 28 Bueno ¿Tú no lo veías A él como Está Es cierto Cierto ¿Tú no lo veías Como estaba Al lado Del director técnico Y como gritaba Sí Pero 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 Ánimo ¿Tú crees que eso no cuenta? Pero eso no tiene nada que ver Porque lo que pasa es en el campo El punto que yo quiero Que la gente entiende Es el siguiente Sin Cristiano Posiblemente Portugal no llegaba a la final Lo más seguro Hizo los dos goles Contra Gales En la semifinal Pero en la final En la final No fue influyente Porque se lesiona Y no fue influyente La final La gana La gana Portugal ¿Ok? Jugando muy buen fútbol Porque jugando muy buen fútbol ¿Ok? Y con él Desde protagonista Que después de eso Bueno No se estuvo en el Bayern Múnich Se desapareció Ahora bien Con Messi Pasa lo mismo Messi En Tres En tres Copas América Ha sido Ha sido Y fue la referencia De Argentina No se le dio Ganar la final Pero Los compañeros De Portugal De la selección Le dieron a Cristiano Lo que los compañeros De la selección argentina No le dieron a Messi ¿Y por qué Te lo digo así? ¿Cuántos goles Tiene Messi En Copas América? En las últimas Dos Copas América Tuvo cinco goles En cada una De las Copas América Cristiano En la Eurocopa Tuvo tres goles Nada más Y dos asistencias Messi cinco goles Y tres Y cuatro asistencias Respectivamente En cada mes O sea El performante Ya va Pero tú estás comparando Si en las Copas América Tiene su periodo de Cristiano Tú estás comparando La Copa América Con la Eurocopa No, no Bueno Son los torneos que juegan Messi no puede jugar Eurocopa Y Cristiano no puede jugar Copa América Son los torneos Continentales que juega cada uno Es que no los puede comparar Los compañeros Los compañeros de Portugal Le dieron Una Eurocopa A Cristiano En esa final Y los compañeros A Messi No le dieron Porque bueno Si quieres podemos ver El resumen De las Copas Américas De Messi La cantidad de pases Gol Los goles ¿Quiénes han ganado Las últimas Copas Américas? Perdona Porque por lo menos Chile Las últimas tres Dos Chile Y una Brasil Las últimas tres Dos Chile Y una Brasil Las últimas tres Dos Chile Y una Brasil Pero entonces Volvemos a lo mismo ¿Qué pasa? Puedes marcar Dieciocho tantos Pero que ganas Bueno pero es que Ya va Pero es donde voy Pero es que más allá Del performance individual ¿No? Es que maricar Más allá del performance individual Donde incluso Donde incluso El performance individual De los dos De Messi y Cristiano Estaba por encima Pero más allá de eso Más allá de eso Los títulos Terminan ganando Un bloque Un equipo Sin Cristiano Sin Cristiano Portugal ganó Una Eurocopa Sin Cristiano en la final Sin Cristiano en la final Portugal ganó Una Eurocopa Pero ¿Por qué? Porque si Cristiano Si Cristiano en la final Si estaba ahí Y tú crees que la parte Anímica Y como estaba él Entregado con el equipo Eso no vale Yo quisiera ver a Messi Así de estresado Entonces bueno Entonces bueno Yo te voy a sacar un video Y te voy a sacar un video De Messi animando Pero entonces yo te voy a sacar Un video de Messi animando Es que no se trata de eso Que no lo vas a conseguir Que no lo vas a conseguir No es factor No es factor Ya ahí se rocen el fanatismo Ya ahí se rocen el fanatismo Ya ahí se rocen el fanatismo Ya querer ponderar A unos otros Yo te estoy dando datos reales Yo te estoy explicando Una connotación Que es en finales En final En final La única final Que le tocó jugar a Cristiano Con su selección La única Que le tocó jugar con su selección Salió lesionado Salió lesionado No fue influyente Salió lesionado Entonces bueno Ya va Pero cuál es la diferencia Le hubiese pasado En la misma situación A Messi Messi se baja así Se sienta Se tapa Y estaría así Durante todo Lo que quede en compromiso Y como estaba Cristiano Que parecía una cheerleader Y gritando Y gritando Y vamos Entonces ahí voy No lo podemos comparar Pero son personalidades distintas Y a mí me gusta más Un tipo como Cristiano Así de sencillo Eso está perfecto Para que si Messi que tú me vienes a hablar Que si Messi que la Copa América Ya no es la Copa América La era O sea ¿Qué pasó en la última Copa América? Gato En ese juego Disputando el tercer lugar Pana Eso no era actitud Ya Creo que fue Este Dibala Quien anotó No me acuerdo Cómo quedó el compromiso Pero Dibala anotó Dos a uno por de Argentina No me acuerdo Quién fue el otro Y ya Ya iba ganando Argentina Ante Chile ¿Fue? Y de repente Messi En un momento De frustración Empuja Al rival Y ya se veía Como una Cosas que Para mí Son antideportivas Y que no lo considero Cristiano también Ha tenido En Liga Y en Champions Actitudes así Y eso Se le cruzan los cables Se le cruzan los cables A Pero a Cristiano Se lo dicen A Cristiano Se lo reclaman Y dicen que él ¿Por qué no hablan también De las actitudes La gente La gente como tú La gente como tú Yo Yo le he reclamado A Cristiano eso No, para nada Pero lo están sacando Gato ¿Por qué no dices Si es verdad Estuvo mal Esa actitud de Messi ¿Por qué me tienes que sacar Que Cristiano Lo hizo también? Entonces Pero estuvo mal Pero es que O te estoy poniendo Un ejemplo Como Cristiano Como muchos futbolistas Que se le han cruzado Los cables En cualquier momento Eso es algo Completamente normal O sea Yo no veo nada Del otro mundo Mira Cristiano Una vez salió Del campo Del campo Enseñándole el escudo A una afición Y haciéndole un gesto Se le cruzaron Los cables Ahora te pregunto Por eso Cristiano Deja de ser El gran jugador Que es O sea Por ese gesto Son cosas que pasan Y Messi también Y Messi también Dijo Que en el último Torneo De Copa América Que todo era Corrupto Y que Todo era una mafia Entonces Vas a volver a disputar Una Copa América Porque si todo sigue igual Eso está mal Eso está mal Entonces tú vas a ser Partidario de esa corrupción Que tanto te crees Y de todo Lo que hablaste En la misma discusión Que si Lebron Que si Lebron Que si Kobe Bryant Que si Michael Jordan Eso siempre Pero Y a Jordan Yo le vi actitudes A Jordan Yo le vi actitudes A Jordan Yo que lo vi Que lo vi En vivo directo Yo le vi actitudes A Jordan La verdad es que tú dices De un tipo Que bueno mira X Que actitudes de probable Una pregunta Y esas actitudes Que puede haber tenido En un momento dado Van a ser menos A Jordan De lo que fue Como deportista Para nada Pero para nada Para nada O sea Ellos son lo que son Han conseguido Lo que han conseguido Y son de los mejores De la historia Y del deporte Le guste a quien no le guste Ya la gente verá Porque ese es el problema De la gente Que la gente sataniza a uno Y opondrá al otro O viceversa Y yo creo que No hay que No hay que minimizar A uno a otro Cuando te hablé del caso Cuando te puse en contexto Mari El caso de De las copas No es para minimizar A Cristiano Al contrario Te lo pregunté Porque Hay personas Y sobre todo Hay personas Aquí en el chat Que siempre les gusta Hablar mal De los futbolistas Peloteros Y todo Por lo que no ganaron ¿Entiendes? Por lo que no ganaron Le dan por lo que no ganaron Ahora Si supieran lo difícil Que es ganar Y aquí hay peloteros Que están acá Si supiesen lo complicado Que es ganar Y que la gran mayoría De los que critican A los futbolistas O a los peloteros No jugaron Ni pelotique goma ¿Me entiendes? Que es lo peor Porque ese es el otro problema Y me disculpa la gente Que se lo diga aquí Y se lo digo así De frontal Y ustedes saben Como soy yo Los que critican A los peloteros Los que critican A los futbolistas Los deportistas Que este es mejor Que este no sirve Que este es así Y tal La gran mayoría No ha ganado No jugó ni pelotique goma A nivel profesional Y se cree con el derecho De criticar a los demás Pero Si por ejemplo Aquí viene un pelotero Y critica a un ingeniero Que está en el chat Y le dice Usted es un mal ingeniero Él se ofende Se ofende Esa persona se ofende ¿Por qué tú me vas a decir así? Bueno, pero a ti te gusta decir Que un pelotero Un futbolista es malo Entonces no te ofendas Cuando un pelotero O un futbolista O cualquiera Dice que tú eres Un mal ingeniero Un mal médico Porque bueno Esa es la carga de ellos Ellos son deportistas ¿Me entiendes? Ahí mi esposo acotando Portugal campeón De la UEFA Nations League Así que También Pero bueno Pero está bien Lo tengo Aprovecho para saludar A los que estén en el cuarto Me amor Te deberías traer el campeón Porque se me va a pagar ¿Y la National League Es más importante Que una Olimpiada? Por ejemplo No se puede comparar Ah Pero es lo que te digo O sea Pero es que aquí te gusta comparar Tú eres el que te gusta comparar Yo estoy solo diciendo cosas No, pero es un torneo Es un torneo de selecciones Pero es que dentro de todo Es un torneo amistoso Pero son juegos amistosos O sea Ni siquiera tienen una connotación De oficial Como un torneo oficial Reconocido No tienen una connotación No, no es un torneo No es un torneo mundialmente reconocido Es un torneo de selecciones Tú lo estás desmeritando No, para nada Pero Pero si me dice Pero si me dice Si me dice que Me han dicho que Messi No gana nada con la selección Y Messi gana una Olimpiada Entonces las Olimpiadas no cuentan Pero ni siquiera Pero ¿En qué? ¿Dónde estaba él? ¿En cuál selección? ¿Estaba en la mayor? Bueno Esa fue una En las Olimpiadas Son En las En las selecciones Olimpiadas Ok Hay muchos jugadores Que ya son profesionales ¿Cómo se llama? De selección mayor Tres Tres por equipo Tienen un grupo de tres Ojo Nos vamos a poner a contar La Internacional Ah bueno Como dicen ahí La Internacional Cop Y la otra Copa No, no Estamos claros Yo vuelvo Vuelvo y te repito O sea Más allá Tú no puedes definir A un futbolista Por lo que no ha ganado Porque si a eso vamos Maradona no ganó Champions Ronaldo el Gordo No ganó Champions Pelé No jugó en Europa Entonces todos y cada uno De los que vengamos A comparar acá De una u otra forma Van a tener Siempre una falencia De los que no ganaron Cruz no ganó Mundial Llegó a final de Mundial Ganó Champions No ganó Mundial Todos y cada uno Pasa lo mismo Con Cristiano no ganó Mundial Messi tampoco ganó Mundial Todos van a tener Todos van a tener Un torneo De una u otra forma No han ganado El único El único futbolista Que yo le vi ganar todo Absolutamente todo Con su selección Y todo Se llama Ronaldinho Gaucho Que ese sí lo ganó todo A nivel de selección A nivel de club A nivel de todo Y sin embargo Lo de Ronaldinho fue efímero Porque fue muy poco tiempo Si no estuviésemos hablando De que era el mejor jugador De la historia Porque tenía para hacerlo Pero fue muy efímero Duró muy poco Lo de Ronaldinho Fueron 5 o 6 temporadas Si no Bueno Te podría decir Que para cuestión De mi gusto Pero esa es la verdad Mari Cristiano y Messi Han sido Durante 15 años ¿Tú sabes lo que es 15 años? Los mejores del mundo 15 años Eso Ningún futbolista Hasta día de hoy Hasta día de hoy Lo había conseguido Ninguno 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 A eso Al punto de encuentro Que es lo que se tiene que valorar Aquí me están Porque los que me conocen Saben que Me echan broma Con mi avena Mi avena cuáquer La avena cuáquer Pero no se te va mal ¿Qué llegó Geisha? Cuando me altero Cuando me No, no vale nada Pasándole súper bien Gracias a todos los que Se están conectando Geisha Un besito Besote para ella Que es una Una maravilla Una biblioteca Del Valle del Sesto Ella sí Hay que escucharla De verdad Porque Pero mira Tú sabes lo bonito Tú sabes lo bonito Poder estar aquí Poder estar aquí Ok Contigo Por ejemplo Y poder hablar Eso dentro de todo Lo que yo destaco Estoy Estoy con una De las mujeres Más preparadas Para hablar De cualquier deporte Si hablamos de tenis Si hablamos de fútbol Si hablamos de béisbol O sea Fíjate que tuvimos un debate Como de una hora ¿Verdad? De una hora ¿Ok? Y estamos hablando De que tú vienes aquí Mari O sea Es para que la gente vea No es solamente tu belleza No estamos hablando De tu belleza Impresionante Que ya de por sí ¿Ok? Sino que vienes aquí Con argumentos Vienes con argumentos Con lo que tú crees A defender tu postura Esto Eso es lo que yo destaco Fíjate lo bonito Que es sentarse aquí Independientemente De lo que podamos coincidir O no Que eso es válido Pero lo bonito Que es poder estar acá Y debatir contigo Independientemente Que yo pueda tener Unas razones Tú puedas tener otra Qué hermoso O sea La verdad es que Eso es lo que yo destaco O sea Eres una grande Eres una grande Tan bello Mi gatito No Y es que Hablar de lo que Nos gusta Y nos apasiona Eso es para Imagínate Para no parar Y que me gusta También escuchar Yo a veces Soy un poco terca Para algunas cosas Pero Siempre trato De 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 escuchar Y de aprender Sobre todo De saber Lo que piensa La otra persona Y más cuando Sobre todo Tenemos opiniones Tan distintas Y tan marcadas Pero Pero bueno Lo importante Es pasarla bien Y que la gente También se entretenga Leer los comentarios Que han estado Bombardeando Hablando Unos a favor Y otros En contra De las distintas Opiniones Que tengamos Y bueno De eso se trata No Es que Es que Es que eso Es lo más bonito Y fíjate Que ahorita Que bueno Ya terminamos El tema del fútbol Ya podemos pasar A otros temas También de tu vida Pero yo me voy a quedar Con todo Con todo este debate Con todo este debate Con todo este debate Con todo este debate Bonito Yo me voy a quedar Con el hecho De que Tu inteligencia Tu manera De llevar el tema Si yo me voy a quedar Con eso Porque no es fácil No es fácil No es fácil Sobre todo Para la mujer No es fácil Que la gente Pueda ver Mucho más allá De la belleza física La gente Se queda muchas veces Con la belleza Pero cuando Tú te puedes salir De ese molde De esa predisposición Que tiene la gente A ver más allá Y la gente Empieza a ver Lo que es la Mari Carmen Periodista De debate De aporte Entonces ya Como yo siempre digo Estás a otro nivel Ya no estás aquí Sino que estás aquí Y la gente Se acaba de dar cuenta Porque incluso Tocamos un punto Que tú trabajas Para béisbol Directamente con béisbol Bueno Hablamos de fútbol Pero no hablamos de béisbol Hablamos de fútbol Ahí se la dejo Échale pichón Échale pichón Para que vea Que la mujer sabe Y sabe bastante No, bueno Tampoco Tampoco me ves Tanto así Me gusta Me gusta Me gusta la cosa Y trato Trato de hablar Con responsabilidad Y de lo De lo que manejo Y lo que Lo que He aprendido Porque todavía Me faltan Muchísimas Muchísimas cosas Por aprender Pero de eso Se trata Y que uno Con lo que Uno sabe Uno vaya Formando también Su Su manera De pensar Bueno Yo por ahí Tú sabes que Después de esto A mí se me va a ocurrir Seguramente algo Se me va a ocurrir algo Se me va a ocurrir Que hagamos juntos Algo De fútbol Algo vamos a hacer Algo vamos a hacer No sé Tipo fútbol Total No sé Cualquier cosa Por ahí De debate Así como Para que la gente Se involucre Bueno no importa Pero bueno A mí me gusta A mí me gusta Así que Independientemente De lo que pueda decir La gente Yo me quedo con eso Y yo creo que Hoy con este debate Puede salir algo Para el futuro Yo ya te lo dije Cuando tú quieras Sabes que cuentas Conmigo Pero Mira Con los ojos cerrados Sin nada Me dicen María Carmen Día y ore Conmigo cuentas Perfectamente Ya lo hemos conversado Anteriormente te dije No estoy haciendo Absolutamente Nada fijo Porque Estoy tomándome Las cosas también A mi ritmo Para que no dependan De mí Entonces Eso ya Tú y yo lo conversamos Cuando decíamos ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo estabas? ¿Cómo van tus cosas? Y yo te hice Y ya varios también Les he comentado Para pautas Para cositas Para Para Aportar Para colaborar Con lo que ustedes Me necesiten Saben que cuentan Conmigo Sin lugar a duda Bueno Ya veremos Con qué los sorprendemos Más adelante No te preocupes Ahorita Que bueno Con el tema del tiempo Bueno Tú sabes cómo es Por cierto Acabo de que me llegó Me llegó un Un Instagram De esos directos Y el nombre El nombre me emocionó No me emocionó Si te digo Si te digo Eduardo Osorio No te va a llamar La atención El nombre Si te digo Eduardo Osorio No te llama la atención El nombre Pero si te digo Fernando y Juan Carlos Por ejemplo Puede que te llame La atención El nombre Bueno Tú eres más acá Tú eres más nuevecita Pero si te llame Pero si yo digo Fernando Osorio De Fernando y Juan Carlos Aquí hay mucha gente Que de repente Es contemporáneo Conmigo Es de mi edad Que puede acordarse Quién es ese personaje Que lo he invitado A un Instagram Live ¿Verdad? Y vamos a ver Si nos los da Porque ese es uno Escúchame bien Uno de los mejores Músicos Compositores En la historia De nuestro país Hablo de No solamente como cantante Que como cantante quizás No le suene tanto el nombre Pero a nivel de compositores Es el compositor De grandes temas Como Karina El mismo Rudy Lescala ¿Ok? Grande Guillermo Dávila Ah bueno Mira Por ahí Mi hermano Eduardo Ochoa Es correcto El cantautor De A un paso por tu casa De Fernando y Juan Carlos Así que Ese sí Es tremendo Sí señor Entonces vamos a ver Si lo podemos tener pronto No vamos a ver Si lo podemos tener pronto Es espectacular Claro que sí Espectacular Espectacular Por eso te digo Espectacular Vamos a decir Ahorita después Vemos que nos puso ahí Vamos a ver Sí Porque lo tengo invitándolo Hace como dos meses Ah porque no leíste el mensaje No 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 Me llegó Ah pero no No sabes que te escribió Ay Dios Ah no vamos a ver Ahorita vemos Chequeamos Eduardo Osorio Eduardo Osorio es su hermano Y su representante Así que bueno Vamos a ver Ojalá Ligue en ligue en ligue En ligue en ligue Claro que sí Ligue en ligue Porque es un gran compositor Por supuesto que sí Una maravilla Eso ya está Descretado Y lo vas a tener aquí En tu En tu live Y sé que me estaba preguntando Bueno mira Ahí hay una Dice lo que dijo José Luis Dice lo que dijo José Luis Eso es para los videos Como no son Bueno Ni tan chamita Mi querido José A José Luis Mora Bueno yo siempre Lo nombro como mi mentor Es una persona A quien yo quiero mucho A quien estimo y respeto Porque siempre ha estado Ahí Apoyándome Dándome Sabes Las indicaciones Las cosas Para mejorar Hasta el sol de hoy Así que le agradezco Un montón Hay mucha gente Que le tengo Que cada vez que puedo Y tengo la oportunidad De hacerlo por aquí Les agradezco Pero Ellos también A pesar de que Algunos se me pueden escapar Saben perfectamente Que guardan Un lugar muy especial En mí Porque uno no llega Uno no llega aquí solo Uno necesita también Rodearse De buenas personas Y de gente que confíe De gente que confíe en ti Que te apoye Bueno Si nombre A Nelson Muñoz A Ivette Borges Hay muchísimas personas Bueno A Carlos Mauricio Tomapapá Que además de ser Una de mis Grandes referencias Por supuesto Es mi amigo O sea lo puedo llamar Amigo Que también Gracias a él He tenido Tuve una Gran oportunidad Que fue cuando trabajé En Unión Radio Deportes Porque Soltó mi nombre Mira necesitamos Una muchacha Una chica Para el noticiero Deportivo Y él lanzó mi nombre Y de verdad que Todas esas cosas Se agradecen Quien te Haga un comentario Para mejorar Todo eso Se valora un montón Mientras lo hagan De verdad Porque Sabes Con cariño Porque Se preocupan por ti Y ven algo en ti Y dicen Mira Me tomo el tiempo Para decirte esto Y eso De verdad que Eso no tiene precio Eso no tiene valor Al alguno Vamos a hablar de eso Bueno Vamos a hablar de las personas Lo primero que quiero También preguntarte Fíjate que Después de este ameno debate Y que ya la gente Pudo ver de cerca En parte Tu conocimiento Yo lo primero Que tengo que preguntarte Es Cuando tú veías La televisión Y veías los deportes Y tú decías Ay el fútbol El Madrid O el Barça O los leones El Caracas Yo me imagino Que tú tuviste O tenías Una referencia De decir Mira Yo quiero Yo quiero Llegar allí Yo quiero verme reflejado En esta persona Por ejemplo En mi caso Era Fernando Arreaza Pero 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 Yo te voy a preguntar Por dos Yo te voy a preguntar Por dos ¿Quién era tu referencia Como periodista? ¿Y quién era tu referencia Como mujer? Porque ya eso es otra cosa Ajá Guau El gato Que ya se me iba a salir Naguara gato Y eso Y eso Que soy Caracallísimo Pero Naguara Eh Es que Es muy complicado Porque Yo Yo creo que uno Tiene que absorber De todos ¿No? Aprender Saberlo Rescatar Lo que Lo que Los Los tiene a ellos En donde están ¿No? Porque están ahí Y hay que resaltar eso Y creo que Uno Se debe nutrir De las mejores cosas De cada uno No te puedo nombrar Eh Es que se Se me hace muy complicado Porque Tenemos tanto talento De verdad Tanto Pero tanto talento Es que Me encantaría Nombrarte por ejemplo A Carolina Padrón Que está en México Haciendo un trabajo Maravilloso Pero yo no la vi En su momento Cuando estuvo En Venezuela Sé de ella Después Entonces Pero la tengo Que nombrar Entonces ¿Qué te puedo decir Marimontes? Sin duda alguna También Bueno Aquí está La misma La misma Geisha Torres Yvette Borges Que te la nombré Adriana Flores Por supuesto Meche Que además Es encantadora Porque Tuve la oportunidad De también compartir Con ella En ciertas ocasiones Y saber Que te dé un consejo Porque cuando yo Llegué a Direct TV Ella estaba Digamos que De salida ¿No? Llegamos a A trabajar En la temporada No juntas Pero sí Durante la misma Temporada Y cuando ella Me vio Me dio Algunos consejos Entonces Imagínate tú Llegando Donde está Una figura Como Meche Que además Se tome el momento Para darte Algunos tips Eso Eso se aprecia Se aprecia un montón Y habla muchísimo Mejor de ella ¿Sabes? No solamente Como profesional Sino como persona Entonces Sí Te puedo decir Que han sido Más Las personas Que siempre Han tenido Algún gesto Algún comentario Algún consejo Cualquier cosa positiva Que Los negativos Sí me llegó a pasar En Como una En particular Que sí sentía Como ¿Sabes? Esa No sé No le quiero decir Envidia Porque no es envidia Porque además Eres una persona Que tiene Imagínate Años y años De trayectoria Pero Cuando yo llegaba Sentía que yo No estaba tan bien Recibida Entonces yo Era como que Ya va O sea No te voy a quitar El trabajo Tranquila O sea Como que no entendía Porque era Como que Pero Imagínate Una Pero siempre pasa No somos Moneditas de oro No todo es maravilloso No todas La gente Van a tener Una buena actitud Entonces Importa No importa O sea Pero Pero Sí pasa Sí pasa Pero han sido Sin duda alguna Muchísimas más Las personas Que han estado Ahí para Para apoyar Ahora ¿Cómo fue tu evolución? Ok Porque te Quedamos en que Te graduás en la Santamaría Mira por ahí Llegó el gran Luis Ojo Un abrazo para Luis Ay por favor Mi queridísimo Luis Ojo Que Otro A quien hay que Aplaudir Por ese Maravilloso Trabajo Que hace Todas las noches Con la estrella Invitada Cómo nos divertimos De verdad Que es fabuloso La manera En como Él maneja Estos Estos Live Así que Un besito Y mi cariño Ese es el papá De los delados Ese es el Miguel Tabrela De los live Y lo que veníamos Hablando Que solos no podemos Que siempre necesitamos A gente buena Alrededor Así que también Hay que resaltar A la superproducción Que Que acompaña Al gran Sojo Sin duda alguna Un abrazo Para el gran Luis Ojo Además que bueno La gente sabe El cariño Que lo tenemos acá Mira fui uno De tus primeros invitados Mario Ah bueno Sí Fui uno de los primeros Sí Tengo que volver Cada vez que Fue Y me conecto Sojo Me nombré Que bueno Maricarmen Los conversas Y le digo Bueno ya voy Ya voy Poco a poco Y yo vamos Otra vez Que estuve un momento Que estábamos De seguido Y ya Ya aquí En mi casa No se acordaban Quién era yo Bueno pero De igual forma Vamos a ver Si en algún momento Te tienen por ahí La estrella invitada Vamos a ver Yo creo Yo creo Bueno que Maricarmen Calza los puntos Completos Para estar allí Porque además Además Tú sabes que hoy Hablaba con unos compañeros Y estamos en ese tema De Bueno debate Debate sano No siempre Con debate sano Mira un abrazo Para el Chino Álvarez Que está conectado Ahí Ay mi Chinito Mira esa es otra Otra persona Que además Que yo quiero tanto Porque Pasábamos horas Hablando por teléfono Y yo preguntándole Porque este sabe más Que un mango con adobo Y yo también le preguntaba Chino pero ¿Por qué pasó esto? Además que sabe Él sabe de todo Sabe de Fórmula 1 De tenis De baque De béisbol O sea Un bárbaro Mi Chinito Y siempre presto ahí Para 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 responder Para cualquier duda Que tengo Ahí está Siempre No pero Lo que tú sabes Que yo Hoy día Destaco más Es el carácter humano De las personas Yo siempre he dicho Que la persona Puede saber mucho Puede saber mucho De un tema Pero Pero el carácter El carácter humano De las personas También te define Y el chino es tremendo Ser humano Yo me quedo con eso Siempre se lo digo Un chamo demasiado sencillo Demasiado pana Y muy trabajador Y eso es lo que uno Destaca de la gente Con eso me quedo Yo siempre me quedo Con eso Sí Por supuesto No 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 Y a ver ¿Qué dice? Nada tan bello Todo el mundo dice Hermoso Cuando pongan Corazones Es para ti Cuando pongan Corazones Es para ti Ay no No ya veo Ya veo Es que estaba pendiente De lo que puso Joko Pero no leí No leí ¿Qué pasó? Te iba a preguntar Sojo Te perdiste Este debate De Futbolero Que tuvimos Hace Hace un rato Que estuvo Estuvo chévere Estuvo chévere No te preocupes Que Luis no es muy Luis no es mucho de fútbol Lo de Luis es de béisbol De béisbol No Pero se divertía Se entretenía Mira Yo te iba a preguntar Yo te iba a preguntar Porque Bueno ya hablamos De que te grabaste La Santa María Pero de ahí empezamos Con el tema Del debate del fútbol Y yo quería saber Cómo ha sido Cómo ha sido Tu evolución Profesional Porque quizás Nosotros Hoy día Nos quedamos Con la Mari Carmen Ya hecha Que yo debatía Temprano Te voy a comentar eso Con varios de mis amigos Y bueno ya nosotros Vemos Mira Grandes profesionales Hechas y derechas Con Con gran carrera Pero nosotros Para mí Tú debes ser Una de las periodistas Venezolanas Con De esas en ascenso Bueno la que uno le ve El futuro Bueno esperemos En otro nivel Yo le decía Maricarmen tiene un futuro Ojo bestial Pero vamos a conocer Ahora la Mari Carmen ¿Cómo empezaste? O sea De verdad De la Santa María Y de ahí ¿Qué hiciste? ¿Cómo llegaste ¿Cómo llegaste Aquí a este live? Bueno Bueno Mi gato Para resumirte El cuento Resumirles El cuento A todos De cómo Llegué hasta aquí Resulta que bueno Cuando ya yo decido Que voy a A bueno Cuando me tocan Hacer las pasantías Que digo Ajá ¿Y qué puente Voy a cubrir? Yo decía Mira Farándula Pero Como que no Política Nada que ver O sea Salud Entonces Yo decía ¿Qué me entretiene? ¿Qué disfruto? Y pues Obviamente Traje A la mente Los momentos Cuando veía Bueno Y yo no me perdía No es que Voy a decir Que no me los perdía Pero sí Disfrutaba Ver los mundiales O disfruto Porque todavía Obviamente Aún más Ir a Ir al Universitario Los juegos De pelota Ver Fútbol Los domingos O los fines de semana Con mi papá Y con mi abuelo Entonces Ver en ese momento También por supuesto A Las chicas En Los medios Hablando de deportes Y yo verlas Y decir Wow Qué maravilla Qué chévere Y Me gustaría estar ahí Quisiera ser una De esas Una de ellas ¿No? Que pueda hablar Con propiedad Y Que Sabes Hablar de deportes ¿No? Porque No es No es nada fácil Y Menos que De verdad Primero que te den la oportunidad Que confíen en ti Y segundo que te puedas mantener ¿No? Y más que te toca trabajar Con tantos Con tantos grandes Entonces Entonces Tratar De poder Llegar Y estar Medio a la par O Más o menos A nivel Es un trabajo Bastante Bastante duro Pero bueno De mucha preparación De mucha constancia De preguntar Sobre todo Preguntar De escuchar Y creo que Que eso Es lo fundamental Y Bueno Decido hacer Las pasantías Meto los papeles Para Directiva Sports Y para El Ministerio del Deporte Porque yo viví Toda mi vida En Montalbán Estudaba En la Santa María O sea Que yo estaba De polo a polo De extremo a extremo Y yo decía Bueno Siempre yo tenía Como en la mira A Directiva Sports Obviamente me gustaba Meridian Y además Que lo que armas Lo tenía ahí mismo Pero No sé Yo pensé Fue en En Directiva Cuando Y en Mi deporte Porque lo tenía Cerca Cerca de la casa Yo decía Bueno Nada Me voy de la universidad Y cuando pasé de regreso Me quedo haciendo las pasantías Y ya después Me voy para mi casa Porque las clases Eran a las 8 8 y media de la mañana Y esas colas gato Yo tenía que salir A las 5 para las 6 5 para las 6 Porque si no No llegaba No llegaba La clase Entonces A veces me quedaba Hasta dormida En el estacionamiento Esperando Porque claro Salía a lo mejor A las 5 para las 6 Llegaba a las 6 y media 7 Y tenía una hora todavía Y decía Bueno voy a esperar A que llegue la hora Meto los papeles Ahí en En mi deporte Y resulta que A la semana De haber comenzado A los pocos días Me llaman de DirecTV Para decirme Que había Que si quería Hacer las pasantías Allí Previamente a eso Yo había hecho un casting Que me dijo Nelson Muñoz Ay Mari Van a hacer un casting En DirecTV Cuando yo veo Y es este poco mujerero Unas modelas Bellísimas Por supuesto No me llamaron Creo que en ese momento Era Amazing Bárbara La que quedó Y creo que se la llevaron A Argentina Grazo error Grazo error Creo Pero bueno No quedé Yo dije Bueno nada De alguna manera Entro Y por eso fue que Dije Para hacer las pasantías Ahí Cuando me llaman De DirecTV Para decirme Maricano A veces que puedes venir Para hacer Para el tema De las pasantías Y yo estaba En mi deporte Y yo decía Y ahora que hago Y bueno nada Yo me comprometí aquí Y yo tenía hasta Mi escritorio Unas asignaciones Entonces Sabes ya Yo dije bueno No es Y no es No fue mi momento Y de ahí Me dicen Para cubrir El suramericano De baloncesto 2014 Que se disputó En Margarita ¿Cuál fue el evento Mari? ¿Cuál fue el evento Que fue en el poliedro En el dos mil En el dos mil En el dos mil Dieciséis No en el poliedro No en el dos mil Catorce Y yo que te dije Que mi memoria No me ayuda Pero no me acuerdo Yo sé que fue Ya te voy a decir En el dos mil Trece En el poliedro A finales O a mediados Del dos mil Trece Porque ya yo había Estado en Meridiano Y ese día Ese año hubo algo En el poliedro No recuerdo Que fue lo que Pero fue Incluso recuerdo Que llegamos a las finales Ganamos a Puerto Rico Por ahí tuvo la cosa Me hiciste a acordar De ese momento El premundial El premundial Estaba acotando Yo estaba con Meridiano Ese año Estaba con Meridiano Bueno Entonces En el dos mil En el dos mil Catorce Fue el suramericano Baloncesto En Margarita Y me dicen Ahí en mis deportes Que si quería ir A cubrir la zona mixta Y yo no sabía Tampoco es que ahorita Es que sepa mucho Y menos en comparación Con nadie Que se dedique a A esa disciplina Pero ahí Si es verdad Que no sabía Nada Gato de baja Nada Cero Pero yo decía Bueno Hay que aprovechar Las oportunidades Y eso fue Y casi que era De hoy para mañana Que yo tenía que ir Obviamente A mí no me pagaron Absolutamente nada Porque yo estaba Haciendo las pasantías A mí me dijeron Tu habitación Obviamente El boleto El transporte Y viáticos Y yo por supuesto ¿Qué más necesito? ¿Está bien? Perfecto Llego Y ahí también me apoyó Bueno Guillermo Kai Fue uno Que también Estaba ahí Este David No Perdón Darwin Silvera Habían Habían varios Compañeros Que Que yo les preguntaba Hasta de otros De otros De otros países Me acuerdo Que había Un Argentino Muy simpático Y siempre le preguntaba Mira y esto Y qué pasó aquí Y qué tal Y entonces me decían Bueno María Carmen Cuando te toque Entrevistar a fulanito Pregúntale por esto Me apoyaron Muchísimo Para Para ese Para esa oportunidad Y Y bueno Y de ahí Me vieron María Alexandra Sarr Y Carlos González María Alexandra Sarr De Meridiano Y Carlos González Direct TV Sports Me llamaron cada uno Y me dijeron Mira para que Casté Para hacer un casting Y tal Y yo no lo podía creer Gato O sea Te podrás imaginar Cómo estaba yo En ese momento Yo decía Así Yo decía No puede No puede ser Claro Porque me vieron Que yo estaba también Ahí trabajando Cubriendo La zona mixta Para el canal De YouTube De De Min Deportes Llevando un poco Las anécdotas Algunas notas de color En el público Pero en realidad La parte fuerte Era cuando Después de cada juego Me tocaba entrevistar A los jugadores Y a los Y a Y a los Directores técnicos Entonces yo estaba Así como que Ajá Tratando de hacerlo Lo mejor posible Porque como te comenté No sabía absolutamente nada Y eso fue lo primero Que yo les dije A ellos dos Y yo les dije Miren Yo no sé Absolutamente nada Yo lo que tengo Yo lo que tengo Son ganas Y toda la disposición De aprender Y así Desde un principio Yo nunca llegué A la película Ni nada O sea En lo absoluto Yo les dije Yo soy feliz Y me honra demasiado Que me tomen en cuenta Y por supuesto Que voy a ir a estar En el casting Pero que sepan Que estén claras Que yo no sé O sea Yo no tengo un background Yo no soy de las que Porque en el año 1992 Cuando No O sea No Cero No ya va Pero es que es sorprendente Que tú Por ejemplo Vengas a confesar Que en esos momentos Estamos hablando del 2014 Ya va 2014 Han pasado 6 años Nada más No fue que han pasado 30 Han pasado 6 Y Por ejemplo La cátedra Lo que acabas de mostrar En un pequeño debate Hablando de fútbol O sea Habla del conocimiento profundo Que tú puedes tener Por un deporte en específico O sea Explícanos aquí Como en 6 años Una persona Que dice Que no sabía Absolutamente nada Puede aprender tanto O sea Eso no es normal Esto es algo Que hay que dedicar Esto lleva tiempo Esto no es de un día Para otro Por eso mismo Y todavía Y lo que me falta Que eso es lo que Lo que Yo siempre digo Guau Uno no No termina de aprender Tienes que saber Y Y Dedicarle tanto tiempo Porque esto no es nada fácil Y menos Con tanta gente Que sabe Hasta más que uno O Algunos que Piensan Que saben Más que uno Porque Tal vez Como estábamos comentando Uno tiene Alguna opinión O piensa Que bueno Que tienen la verdad En las manos Pero Por eso Uno tiene que tener Un respeto Entonces si yo Hago algo Yo quiero hacerlo Bien Yo no voy a salir Hablando Tonterías O hablando Más allá De lo que De lo que no sé Entonces creo que Yo le tengo Un aprecio Un cariño De otro nivel Porque si hay alguien Del que aprendimos Todo Fue de ese señor Y lo tuyo Te voy a dejar todo Para que tú lo digas Bueno Mi queridísimo Adorado Amigo Carlos Mauricio Tomapapá Te mando Un beso Yo le dije Bueno Espero que Que te puedas Conectar Aunque sea un ratito Y me dijo Tengo live Y luego me conecto Entonces aprovecho Que está por aquí Ya te mencioné Pero Puedo repetírtelo Siempre Gracias Gracias Por siempre Confiar en mí Por Por estar ahí En Cualquier momento Que Que te necesite Por Sí Por Por todo Ay Ya Ni sé O sea Él sabe Tanto Sobre todo Cuanto Cuanto Lo admiro Porque una persona Como él Que lo tome A uno en cuenta Que Para Para aconsejar O como lo nombré Para que diera mi nombre En Unión Radio O sea Eso es Guau Eso me llena Se lo agradezco Se lo agradezco Un montón Pero bueno Mira Entonces Mira Voy a aprovechar Ya Mari Voy a aprovechar Porque igual le va a llegar Un mensaje Le va a llegar un whatsapp Porque ya Guillermo Hace ratito Yo colgando con Guillermo Iniciando el like contigo Con mi hermano Guillermo Arcai Ya yo se lo solicité A Guillermo Formalmente le dije Por favor Dile a Carlos Que es para mí Porque es que no puedo terminar Tú sabes que me falta muy poco Ya viene por ahí Germán Cartaya Los que me faltan Los grandes periodistas Que son amigos Con los que trabajé Me faltan poco Entonces bueno Nada Ya tú sabes Carlos Te va a llegar un whatsapp Por ahí De Guille Invitándote un like conmigo Espero que Bueno Espero tú sabes Si no tú me ayudas Mari Tú me ayudas Claro Claro No Mira Carlitos Por supuesto Que va a querer Con muchísimo gusto Conversar por aquí contigo Eso no Tranquilo Eso está cuadrado Además Ya yo lo comprometí Además Yo tengo que recordarle Yo tengo que recordarle Las arepas que me brindó Después saliendo Una transmisión De la Vinotito Él sabe Él está claro Porque bueno Tú sabes Mira Él me dio Una hamburguesa Y es lo peor Mira Ahorita que hiciste eso Tengo el video Tengo el video Que hicimos una puesta En el universitario Y yo le decía Carlos Mauricio Va a llover Y él Que no va a llover Que va a llover Que no va a llover Que va a llover Que yo palo de agua Y hasta el soldado Y no me ha pagado Mi hamburguesa Bueno pero Ah bueno Pero eso es raro Más bien ver a Carlos Mauricio Perdiendo apuestas Porque normalmente Siempre las ganas Por lo menos Con Guillermo No perdió ni una A Guillermo tuvieron Que ponerle un tutú Y una camisa Y me la llame Bueno no sé Casi siempre O no sé Si es que Carlos Mauricio Con Guillermo Siempre las gana todas Porque Guillermo No ganaba ni una Todas las ganó Carlos Mauricio Todas 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 De tutú De todo Mi hamburguesa Yo no me acuerdo Con quien Habían dos jugadores Pero no estoy clara Quienes eran Pero tengo el video Y lo voy a repostear Próximamente Para que ustedes vean Que eso Que eso sí Que eso pasó Que eso pasó Ajá bueno Entonces Tienes un video Tienes un video Sí Claro De la apuesta Ajá Así como yo tengo No sale la apuesta Que dijimos Que íbamos a apostar La hamburguesa Sale el inicio De cuando yo le digo Muchachos Ustedes creen Que va a llover Entonces salía uno Que sí va a llover No va a llover Carlos Mauricio Que no va a llover Entonces yo lo voy a subir Para que Para recordar Ese momento Súbalo Súbalo por favor Así como yo subí El de nuestra apuesta Súbelo Súbelo No hay problema Súbelo Eso le da Tú sabes Hasta que pague Esa hamburguesa Tiene que pagar La gente tiene que pagar Lo que debe Paga tu hamburguesa Carlos Mauricio Dame el favor Cónchale Sí Bueno Entonces Hice casting En los dos medios Y eso fue otra De las cosas Que Bueno Que también Muy desencantado Porque Trabajar en ese momento Con Carlos Mauricio También hubiese sido Magnífico Pero Decidí irme Para Por DirecTV Sports Tengo que agradecerle Porque en el momento Que hice los casting Ambos María Alexandra Sari Carlos González Se preocuparon mucho Porque yo hiciera Un 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 buen Un buen casting Me acuerdo María Alexandra Diciéndome Mira Estás en la artesal En el universitario Ponle ánimo Que estás recibiendo La gente Y no sé qué Y no sé Yo decía Guau Qué maravilla De verdad Que Lo recuerdo Y digo Hay mucha gente Que ha Que ha confiado En mí Que me ha visto Y me ha apoyado Me ha ayudado Me ha dado tips Bueno Entonces con Carlos González Igual También en su momento Estaba Fernando Casal Ayúdenme a la muchacha Que lo haga bien Que no sé qué Que esto Que lo otro Y bueno Al final Terminé Con Direct TV Donde pasé Tenía dos Trabajos Tenía un trabajo Que era el de Solo Béisbol Que era un programa En vivo De lunes a viernes Durante toda la temporada De siete de la mañana A ocho Una hora Donde hablábamos De todo lo que había acontecido En la jornada anterior Otro madrugonazo Yo que Odio Yo no soy una morning person Yo detesto levantarme temprano Pero a quien no le gusta la sopa Se le dan dos tazas Y todos mis trabajos Han sido Siempre Deparándome temprano Wilson Álvarez Me dice Me manda corazoncito Y me dice Me pone un corazón Y que gato Como que si fuese conmigo Oye Te claro Que es lo que quiere Es verdad Que yo te mande besitos De parte de De Chupulú De Chupulú De Malayo Mira Wilson Álvarez Te amo Eso es todo Eso es todo Eso es lo que él quería Ya está bien Ya Wilson Un abrazo Ay no Que nota Que bien poder ver A tanta gente conectada Y De la magnitud Por supuesto Porque Hay también Puros caballos Aquí conectados Bueno Ya va Antes Para terminar ese tema Porque ya vamos a pasar después A lo que fue Directivito Y todo lo demás Como nos quedan Dos minutos y medio Saluda Saluda Porque ya vamos Para el bloque final Entonces saluda Saluda a la gente Para que no quedemos Con la idea cortada Gato Yo que no tengo Yo no sé cómo voy a hacer Para resolver Porque aquí no tengo Donde conectar Pero bueno Aunque sea Déjame ver Cuánto tengo No sé cuánto tengo De batería Pero yo creo que por lo menos Alcance por unos Veinte minutos O treinta minutos Más digo yo Cuarenta y cinco Mínimos Cuarenta y cinco Mínimos Cuarenta y cinco Mínimos Ajá Pero bueno Aprovecha Mira ahí está Vladi Saluda a la gente Saluda Aprovecha Déjame ver Déjame ver Déjame ver Déjame ver Cómo resuelvo Porque no sé Exactamente Cuánta batería Miquel Ok No bueno A todos los que están Conectados Uno Uno hace este tipo de cosas Sobre todo por Lo digo por el trabajo Que hace el gato Y en mi caso Cuando me tocan Hacer los conversar Es para ustedes Claro Uno se nutre Del entrevistado De la persona Con la que uno Está interactuando Pero saber Sus muestras de cariño Leer sus comentarios A uno lo impulsa Lo motiva Para seguir haciéndolo Entonces Gracias Porque si ustedes No comentan Si ustedes no se conectan Uno pierde la motivación Y las ganas Entonces Un besito Para todos Gracias 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 Los quiero un montón A ver A Henry Ella sabe que yo Tú debes ser Tú debes ser Hoy día Me atrevería Yo voy a atreverme A decir esto Pero tú debes ser Una de las personas Más queridas En esto De los conversar Ojo En serio En serio Más allá Ojo No te hablas de pelotero Y nada De todos estos malayos No 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 Yo hablo de que Era una persona muy querida En este último minuto Que nos queda ¿Qué se siente? ¿Qué siente Mari Carmen? Cuando hay tantas muestras De cariño De afecto Sabes De tantas cosas lindas ¿Qué sientes Cuando ves eso? Mira gato Muchas veces He pensado En seguir Porque obviamente Cuando uno emigra La vida cambia Y hay cosas Que tal vez No dependen Solamente de uno Y cuando he hecho Otra vez Cuando he vuelto Así sea intermitente Pero ver Que me escriben Que se preocupan Que me mandan mensajes Eso me motiva Tanto Y digo Estoy en el camino correcto Y tengo que mantenerme Tengo que seguir Así que gracias A todos los que están ahí A los que no me conocen Y de igual manera Se toman el tiempo Para Para escribirme Y a los que me conocen Y me quieren Y saben que son mis amigos Que me dicen Mari Mantente Ya venimos